Música 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 Le dije yo soy uno de los que más han soportado los baratas y siempre me han pegado las mujeres llorando con el alma y a pedazos más nunca del reprocho mi seriedad se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama un día no podía morir en la santina y nunca no olvidarás o mujeres tan divinas no quiero otro camino y a lograrla o mujeres tan divinas no quiero otro camino y a lograrla música música Gracias.